Fue abierto a la circulación del tramo Compostela, las varas de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. Estos son los detalles. Aperturan a la circulación el nuevo tramo de Vía Corta-Guadalajara-Puerto Vallarta. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este nuevo tramo está compuesto de 36 kilómetros, el cual no tendrá costo. No obstante, para viajar desde Tepic a Puerto Vallarta, se tendrá que pasar por tres casetas de cobro, Amado Nervo, Tonino y Bucerías. Se asegura que con esta penúltima etapa, el tiempo de recorrido entre la zona metropolitana de Guadalajara y Nuevo Nayarit sea de dos horas y 45 minutos. Cabe recordar que la última parte de la Vía Corta a Puerto Vallarta, con un tramo de 32.2 kilómetros, estará terminada en el mes de julio. Con información de Israel Orozco para Imagen, Nayeli Medina.